Amigos, y esto pasó temprano. Dijak, ¿podrías hablar de lo que viene en el camino en el draft? Si quieres justicia de la fuerte, sabes dónde encontrarme. Y luego no fue lo que más temido en NXT hasta que yo entré al ring con él. ¿Por qué lo confrontaste? ¡Ya te respondí la pregunta, chico! Oye, Dijak, ¿qué demonios es tu problema? Eso fue innecesario completamente. ¿Estás bien, hombre? No puedes ver que solo está haciendo su trabajo. ¿Por qué no te preocupas por ti? No, hombre, estoy en tu camino ahora mismo. Veo lo que es esto. La lotería viene y Apolo quiere mostrarse y presumir. Vamos a ver cómo lo haces esta noche. Bueno, yo tengo el tiempo, no hay por qué no. ¿Hay reto? ¡Gracias! Gracias.